Dios les bendiga, la Red de Pastores de Honor pues les da la bienvenida a lo que estaremos llevando en una serie de estudios de temas y estudios tópicos que son de importancia para la iglesia y que necesitamos nosotros conocer desde una perspectiva, ¿por qué no bíblica? ¿Conocer e investigar, analizarlo de alguna manera en que podamos entenderlo en nuestros hogares y qué mejor que tener a hermanos que están capacitados, que están preparados como para tocar este tipo de temas que son relevantes? El día de hoy pues tenemos a nuestra hermana Elizabeth y a nuestro hermano José para que se presenten y podamos entonces empezar a tratar esta serie de temas. Mucho gusto de nuevo con ustedes Elizabeth Núñez de profesión psicóloga y pastoreando actualmente Centro de Avivamiento Misión Israel junto a mi esposo José Espinosa aquí presente. Dios les bendiga, un gusto estar con ustedes compartiendo cuestiones que competen a la iglesia. Claro que sí, hay cosas que no podemos cerrar los ojos, no podemos hacernos que no entendemos, que no sabemos, creo que es una responsabilidad la que recae en nosotros. El día de hoy queremos tratar un tema que tal vez pudiéramos decir que solamente se dan las escuelas, que solamente se dan los parques, que se dan las calles. No, desgraciadamente no puedo decir esto, es una verdad, es algo que es una realidad. Lo que hoy se le conoce o se le llama el bullying y quiero decirlo así, en las iglesias también lo pudiéramos estar viendo. Bien, quiero nomás mencionar esto, 8 de cada 10, hablando en cuestión de las escuelas, 8 de cada 10 alumnos según estas estadísticas, se dice que sufren violencia escolar o acoso. La mayoría oscilan entre los 6 y 17 años, el 50, ahora aquí hermanos, es lo que a mí me preocupa, el 50% de los padres de este tipo de hijos o alumnos, pero que no dejan de ser hijos. Y es a lo que a mí me llama todo esto, porque somos padres cristianos de hijos cristianos, de alumnos cristianos que asisten a escuelas públicas y están expuestos a todo esto. Pero resulta que el 50% de los padres no conocen que sus hijos están viviendo esta situación. Exacto. El 67% de los padres se enteran por sus hijos, no por los maestros ni por los directivos. Ahora yo quisiera mencionar aquella frase, sin que se malentienda, aquella frase que dice que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Sí, Francis Bancon, que fue el primer visconde y canciller de Inglaterra, y lo menciono para que no se dé a otra mala interpretación, que fue un filósofo político, abogado, escritor inglés y padre del empirismo filosófico y científico, mencionó esto simplemente en un ensayo, no refiriéndose o diciendo que él era parte de Mahoma, sino simplemente fue una alusión. Sí, esto sucedió allá por 1625. Bien, vamos entonces a definir un poquito, ¿qué es el bullying o cómo lo vemos nosotros desde acá, desde la iglesia, desde una perspectiva cristiana? ¿Cómo vemos el bullying? ¿Cómo se trata o de qué manera pudiéramos nosotros manejarlo? Bueno, el bullying, para entenderlo, es un comportamiento que lleve algún maltrato físico o psicológico. Esto se da mucho, como usted lo menciona, casi todos lo encasillamos en las escuelas, porque es donde aparentemente más se da, pero nosotros como pastores de iglesia, que manejamos niños, porque todas las iglesias tienen niños, entonces ahí también hay una problemática. ¿Por qué? Porque a veces comenzamos a ver, como bien dice usted, a veces los padres son los últimos que se enteran de lo que el hijo está padeciendo, pero nosotros como pastores, nosotros como maestros de escuelita bíblica, nos damos cuenta de muchísimas cosas. Los niños llegan y solitos te cuentan, tú ya sabes toda la vida del hermano antes de que el hermano te diga, tengo que hablar con usted porque el niño ya te lo contó. Entonces, igualmente nos pasa en la escuelita bíblica cuando los niños están sufriendo algún tipo de bullying, algún tipo de maltrato por parte de otro niño en la iglesia. Igualmente en los adolescentes, porque también a veces podemos manejar el bullying más en los niños, pero nuestros adolescentes también sufren bullying, nuestros jóvenes también sufren bullying. Hay etapas donde se hace más fuerte o se vive más. Sí. Ya llega una etapa donde ellos como que van creciendo, van entendiendo cosas y ya no le toman esa importancia que como niños lo toman, ¿verdad? El bullying creo que siempre, si le quitáramos ese término de bullying, ese acoso, violencia siempre ha existido. Sí. Siempre ha estado. Siempre. Simplemente que hoy a través del internet, a través de las redes, a través de toda esa publicidad, hemos ahora visto este concepto de bullying. Sí, se le dio el nombre de bullying. Ya, pero ahora, hermana, aquí entonces caeríamos en un error de decir, vaya, voy a utilizar ese término que comúnmente se usa, lo boolean. Sí. Pero, ¿qué es bullying? ¿Qué se necesita o qué son los elementos para decir que se está cometiendo bullying hacia un niño? ¿Todos sufren bullying o cuántos tipos de bullying? Si pudiéramos nosotros hacer una diferencia en ello. El problema del bullying es que a todo le puedes encontrar bullying. Si está gordito, si está chaparrito, si está alto. O sea, para todo le van a encontrar un bullying y es una agresión verbal. No tiene que ser necesariamente física. Con los apodos que uno sobreponga a los demás niños, es un tipo de bullying. Nosotros, bueno, nos enteramos, y a veces hasta se nos hace extraña la palabra, ¿verdad? Antes nosotros decíamos, es que le da carrilla. Nos dan carrilla, ¿verdad? Les dan carrilla. Era una palabra muy común. Había otra palabra, pastor. Está azorrillado. Ah, también. Lo azorrillaron. Sí. Eran términos que se utilizaban, ¿verdad? Antes de la palabra. Ajá. Ahora ya viene este término, se utiliza. Vaya, aquí quiero nomás tocar esto. Que el bullying es el mantrato entre pares en cuestión del acoso escolar. Por eso lo que decía, a veces utilizamos el bulear para todo. Y ya pierde sentido en sí. Para, me refiero a esto, para canalizarlo. Sí. Ya no le estoy dando el mismo sentido y ya no lo estoy sabiendo manejar. O sea, mi trabajo como mediador incluso ya no está dando el resultado. ¿Por qué? Porque ya bullying todo, o sea, generalicé. Sí. Entonces, tiene que ser esto. En cuestión del maltrato repetitivo, se dice, ¿no? Se habla que tiene que ser al menos una vez a la semana el problema, el conflicto que está sucediendo en ese par, ¿verdad? De niños, por alrededor de unos seis meses. Si no es que uno esté al tanto del calendario, del reloj y ya van tres, cuatro veces. No, no. Pero oscila más o menos en esa etapa. Tener la intención de lastimar la diferencia del poder entre el que ejerce el maltrato, ¿sí? Y el que está recibiendo el maltrato sentirse humillado. Ajá. Sí. Entonces, a veces decimos, se llevan pesaditos. Es que es normal, es una forma de juego. Ese es el problema. Que estas prácticas ya se ven como normales. La gente lo ha normalizado. Lo bullying a todo mundo y ya lo ves muy normal. Que el niño esté, que el niño más grande le esté pegando más chiquito. Que el niño más X le hagan algo y lo ve uno normal. Pero no es normal. El bullying no es normal porque causan los niños muchos problemas emocionales, de baja autoestima. Y uno tiene que identificar los problemas. Porque los niños te dan señales de que están siendo buleados. O de que algo está pasando en su escuela. Empiezan a bajar sus calificaciones. O empiezan a aislarse. Portarse un poco antisociales. Se van mostrando señales, pero uno no identifica eso. Y si lo identifica, lo normaliza. Ya es normal que al niño le digan tal o que llegue rasguñado o golpeado. Y uno normaliza todo esto y no está bien. Pero bueno, hermano. Es que a mí me ha tocado escuchar muchas veces donde llega el padre de familia y le dice al director, al prefecto, de trabajo social o al mismo profesor. Es que yo por eso pagué mi colegiatura, por eso pagué mi inscripción, para que me eduquen a mi hijo. Ustedes son responsables de lo que está sucediendo dentro de la escuela. Bueno, pero es que el niño, pues el niño no nació en esa escuela. Sí. Y ese es un problema. Que el padre de familia o tutor del niño piensa que en el plantel se le va a educar. Cuando la educación tiene que venir desde la casa. Desde casa. Porque si desde casa tú no enseñas al niño principios y valores, acá nomás está cierto tiempo. Entonces la educación empieza acá. Acá tú vienes a aprender cosas básicas y elementales, no, pero la educación empieza desde casa. Entonces, entendemos entonces mal el concepto de que me lo están educando. Sí, claro. Sí, claro. Porque una cosa es lo que tú vas a la escuela y llevas a tu hijo para que le enseñen. Y tú en casa reforzas lo que se le enseñó en la escuela. Pero tú en casa le enseñas. Tú en casa lo corriges. Tú en casa le dices, hijo, cuando tú... Exacto. Tú le enseñas respeto. Tú le enseñas a valorar a sus compañeros. Tú le enseñas. Y yo creo que aquí entra también en la parte ministerial. Nosotros como pastores, yo hablo porque yo soy ahorita la maestra de los niños en la iglesia. Entonces yo hablo con ellos. Tengo niños de todas las edades. Pero yo siempre es algo que hablo con ellos también. ¿Por qué? Porque también es responsabilidad mía enseñarles los valores, enseñarles el respeto. Pero también ahí es una parte muy importante que yo tengo que entender, que yo tengo que dar respeto si yo quiero enseñarles a ellos respeto. Porque luego nosotros solemos, como yo soy la autoridad y como yo soy, solemos tomar una postura y no nos ponemos en el lugar del niño para que el niño lo entienda. Porque a veces en su casa precisamente no le enseñan eso. Entonces si tú tienes la oportunidad de que te llegue ese niño a la iglesia, si tú lo tienes ahí, tú ahí puedes agarrar esa oportunidad y comenzar a instruir al niño. Comenzar a enseñarle lo que en casa, por X o Y, porque papá y mamá trabajan uno en la noche y otro en el día para que cada uno cuida al niño. Y mientras los cuidan están dormidos porque tienen que trabajar. Entonces si tú tienes esa oportunidad de enseñarle el valor, el respeto, el amor, sobre todo, porque hay una necesidad grandísima de amor, desde los más pequeñitos hasta los más grandecitos que hablo por mí, que yo tengo ahorita. Entonces, pero ahí mismo me he fijado que el niño agresor, el niño que puede ser el que hace el bullying, es el niño que tiene más necesidad de afecto. No lo entendemos de esa manera. No. Pensamos, ay, este niño problemático. Sí. ¿Sabes qué? Le hago su reporte, mañana me traes a tu mamá, a tu papá, no sé, que venga tu abuelita a la vecina, no me importa. Lo que quiero es que me firme el cambio de ambiente y te me vas a otra escuela. Sí. Ya me cansé de tener aquí a un niño problemático. Mire, si pudiéramos hacer una comparación, esto me suena a estar sacando un interno de un cerezo. Trasladándolo. Sí, porque esa célula me está dando problemas. Claro. Me lo cambio a otro estado. Pero lo único que hago es pasar el problema a otro lado. Y peor aún aún, hermana, yo veo esto, estoy sacando a alguien para que se especialice tal vez en otra universidad. Cierto. Sí. Cierto. Entonces, yo aquí me estuvo dando problemas, fue muy fácil para mí como director de ese cerezo, y mandarlo a otro. Yo me quité el problema. No, el problema se fue, no quité el problema. No cambió el lugar. Exacto. Y de allá me cambian uno para acá. No es, no es entonces mandar un simple citatorio y nosotros como padre, ah, sí, lo firmo, ya, está bien, luego voy. ¿Cómo estamos entendiendo por qué está reaccionando ese niño así? Exacto. ¿De qué manera? O sea, es una cajita de resonancia la caja, pero lo que se está, como una guitarra, lo que le esté moviendo uno aquí, en las mariposas, a través del diapasona, aquí en la cajita, va a sonar. Aquí está la casa, los padres están manejando al niño, pero aquí están detonando en la escuela. El problema es que no se manejan los trasfondos de los niños agresores. O sea, tienes un niño agresivo, agresor, que hace bullying a los demás, pero muy probablemente este niño agresor tiene un trasfondo que no conocen. Entonces, en una ocasión, me tocó llevar a unas personas en mi trabajo, soy conductor, y llevaban a un niño a un psicólogo, porque el niño estaba presentando agresividad, estaba presentando mal comportamiento, enojo, se enojaba, explotaba por todo. Entonces, los padres de familia me van a mí exponiendo que llevan al niño a ver a un psicólogo. Cuando me empiezan ellos a platicar los problemas que ellos tienen como matrimonio, rápidamente me di cuenta que el niño solamente está reaccionando a algo que está viendo en casa. Exacto. O sea, hay un trasfondo de por qué el niño está actuando de esa manera, por qué el niño se porta rebelde, o por qué el niño puede ser un agresor más adelante, o alguien que pueda provocar bullying a los demás. ¿Por qué? Porque probablemente en su casa esté mirando cosas, y él solamente está externando lo que está viviendo en casa. Bueno, pero... Pasa en muchos de los casos de los niños que hacen bullying. El detalle es de que no lo externa con palabras. No. Con acciones. Con acciones. Pero aquí, tal vez, el problema o la raíz está en nosotros como padres. Bueno, está bien, lo llevo al psicólogo, pero quien termina hablando y diciendo, igual que cuando voy con el doctor, soy yo. Soy yo. Y no el niño. Doctor, traigo a mi hijo porque trae un dolor de estómago. Esto, comió esto, así, 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 así. Que él le da, no, pues este y este, y el niño, nomás vio. Nunca lo dejamos que hable, verdad, que diga. Y cuando lo hace, lo hace a través de este tipo de reacciones, hay niños que hablan a señas, que piden las cosas a señas en las casas. Y nosotros ya nos acostumbramos, lo que decía ahorita, verdad, ya normalizamos ese problema, como normalizamos que el niño no hable y solamente con señas, con movimientos, con esto y lo otro y se acabó. Creo que el único que tiene la oportunidad, el derecho, la libertad de pedir las cosas solamente haciendo así, es el cirujano. Cierto. Es el único que yo sepa, ¿no? Que está trabajando y nomás se hace las manos y le pone lo que él necesita porque ya sabe, la enfermera que está ahí a un lado ya sabe lo que el procedimiento. Sí, pero nosotros no conocemos al niño. Necesitamos escucharlo. Hay algo que a mí me ha sucedido como maestro dentro de un salón o trabajando en grupo y yo les digo, qué bonito se sienten esas equivocaciones. Dicen, pues, ay, se me salió, me equivoqué. Cuando llegan los niños y les dicen a uno, papá. Oh, sí. En lugar de decirle, profe, maestro, papá, papá, ay, ay, qué. Porque ven la figura paterna que en casa no está. Empiezan a sentir, hermano, ese vínculo que, exacto, no hay. ¿Por qué, hermano? ¿Qué está sucediendo como? Y esto, o sea, quiero enfocarlo y quiero hacerlo muy, muy claro, hablando de la iglesia. Creo que no es solamente traer a mi hijo a la escuela dominical una hora. La semana tiene 148 horas. ¿Qué estoy haciendo en esas otras 147 horas? Es que yo ya traje a mi angelito para que le den su clasecita, lo pongan, le pongan su aureola, sus alitas, porque mañana se va a la escuela y el ángel de la guarda de ese compañía me lo está cuidando. No es cierto. ¿Dónde está entonces nuestro trabajo? No es cierto. Como padres, o sea, ¿qué implica entonces eliminar el bullying? Pues yo creo que está muy difícil esto. Pero implican que nosotros, en general, sea maestro de la dominical, sea el pastor, sea el ujier que reciba, sea los padres, sea el maestro, sea los, no sé, todos, está una responsabilidad, ¿no? Para poder trabajar. Y a mí no me gusta decir el futuro. No, porque son el presente. Ya están. Exacto. Ya están. Yo no puedo decir, ay, de aquí a 20 años para que el niño en 20 años va a ser el maestro, sí, pero ¿qué va a dar en 20 años? Si ahorita no le he dado yo nada. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? O sea, entender que nuestros hijos no tienen aureola ni tienen alitas. Exacto. Son niños igual que todos. Claro. Sí. Como pastor, ¿cómo veo yo a un niño, hermano, dentro de la iglesia, que aquí en la iglesia ahí se porta muy bonito así, pero afuera? Sí. ¿Cómo puedo trabajar con ellos? O a veces no necesariamente en la iglesia, porque también en la iglesia son cosas serias. Entonces, ese identificar el problema, hablar con él es algo muy fundamental, la comunicación del padre hacia el hijo o del pastor o del maestro, si tú quieres, para hablar con el niño. Y yo pienso que lo más efectivo que nosotros tenemos como pastores o maestros es el amor. Con amor tú puedes hacer muchas cosas con el niño. Tal vez no con regaños, tal vez no con una disciplina así ruda que a golpes, a base de golpes, no. Pero si tú al niño lo tratas con amor, puedes cambiar muchísimo de él. Porque también el niño trae cosas, uno no sabe, pero el niño también trae cosas cargando. A veces nos enfocamos en el adulto que está lastimado, en el que está perdido, pero el niño desde casa ya sufre. A veces desde el vientre la mamá ya tiene un rechazo. Y ese es el trasfondo del niño, agresor, que crece y hace bullying. Bueno, hermano, aquí yo veo que hay un problema, lo que dice usted, con amor. Si nos fuéramos nosotros a los conceptos que se detenían del amor, en cuestión de los griegos, estamos hablando de ocho o diez tipos de amores. Y a veces nosotros, hermano, nos detenemos precisamente de utilizar incluso esa palabra, amor. Porque si yo le digo a mi hijo o a mi hija, te amo, enseguida yo reacciono pensando en un amor eros, a lo mejor. No filial, no fraternal. No decir ágape, pero este, vaya. Nos ha faltado, hermano, nos hemos olvidado de lo que es nuestro trabajo como padres, como dijo usted, desde el vientre. Mozart, decían que la mamá se sentaba a un lado de su esposo y allá estaba el músico tocando. Y él, o sea, sentía así. Y a los tres años ya daba conciertos magistrales de piano. Entonces, a veces decimos, no, es que el niño no siente, el niño no sabe, el niño no se da cuenta. ¿Cuántas veces hemos visto niños deprimidos? Sí. Y los vemos en la escuela. O sea, estamos hablando del que hace bullying, pero también estamos viendo de aquel que está siendo, ¿verdad? Este agredido precisamente porque a lo mejor está habiendo una depresión. Y no tiene ni mente ni, como para ni defenderse ni escuchar lo que otro está hablando de él. Entonces, aquí hay algo que nos está fallando entonces. Saber cómo dirigirnos, cómo tener esa comunicación asertiva hacia con nuestros hijos. Así es. Cierto. Sí. ¿Cómo entonces trabajarlo desde la iglesia y quitar, yo a veces les digo así, quitar esos dos versículos que tenemos tan marcados en ese púlpito de Malaquías 3.10 y Juan 3.16? Sí. Y a veces nomás esos, si pudiéramos escribir esos versículos en el púlpito, que son los únicos que escribiríamos. ¿Y esto? Es que la palabra bullying no viene en la Biblia. ¿Pero hay casos? No, la verdad es que el bullying son conductas. Son acciones que los niños externan de algo que probablemente en casa aprendieron y que ahora una forma de desquitarme o sacar frustraciones es desquitándome con los más vulnerables. Patrones que están repitiendo. Patrones de conducta, sí, que repiten. Son patrones de conducta. Entonces, yo sí vuelvo a lo mismo hablando del concepto de amor. Obviamente me refiero al amor ágape. Sí. Del amor de Dios, que dice la Biblia que ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando nosotros transmitimos ese amor ágape a los niños, nos vamos a marcar para bien. Y va a pasar que, lo que le ha pasado a usted como maestro, que en vez de decirle a maestro, a papá, igualmente con un maestro o con un pastor o con alguien que con mucho cuidado y mucha atención y mucho afecto ha dedicado al niño. Y esto puede ser una prevención grande para que ellos crezcan sin ser agresivos o hagan bullying a los demás. Y es que aquí podemos ver las dos partes. Lo que usted mencionaba, el niño que está siendo agredido. Entonces, así como me puedo cegar de que mi hijo es el agresor y que él también en algún momento está siendo agredido o fue agredido porque es el trasfondo, por eso él está replicando lo que aprendió y lo que le hicieron. Entonces, el niño también que ha sido agredido, también los padres no nos damos cuenta y son, como dicen, focos rojos que hay en el niño. ¿Por qué? Porque su comportamiento cambia completamente. Sus calificaciones bajan completamente. El niño ya no quiere ir a la escuela y te lo dice. No, no, huevón, vas a ir a la escuela. No, no, y hasta usamos ese tipo de palabras. No seas flojo y que esto... Entonces, sí estamos viendo que el niño es agresor, pero también está al otro lado. Entonces, donde en casa sí me enseñaron amor y donde yo a lo mejor no tengo que ser agresivo porque si te peleas en la escuela te va a ir peor conmigo. Entonces, ya estás diciendo al niño que se deje a que le hagan todo tan bien. Entonces, yo creo que sí tiene que ver un límite, un nivel en el que tú le enseñas a tu hijo. Bueno, por ejemplo, yo lo aplico. Si a ti te están haciendo algo, me vienes y me dices. Porque yo tengo que ser el primer refugio, el que mi hijo tenga, para ir a contarle lo que le está sucediendo. Si yo veo y si continúa esto, cuéntaselo al maestro. No contestes la agresión. Porque ya pasó a otra autoridad. Ya me contó a mí. Yo ya estoy notificada de lo que mi hijo está pasando. Pero vuelve a continuar, pásalo a la otra autoridad. ¿Cuál es la más cercana? Su maestro. Si continúa el problema, entonces ya yo me presento a la escuela y veo las dos partes. Porque aquí también, como le digo, uno tiene que saber. Y sabe lo que tiene en casa. Nos cegamos. Exacto. El problema aquí, pastor, es que muchas veces lo que aconsejan los padres, que todos lo sabemos, es que si a ti te hacen algo, tú también no te dejes y dale. Y si vienes llorando conmigo, yo te voy a dar otro. Entonces uno mismo crea y forma en los niños el que sean así. Agresivos. Que hagan bullying, que sean agresivos o viceversa. Un día iba llegando yo a la escuela, en la secundaria. Iba llegando y instalaba la clásica bolita. Y en medio, los dos jóvenes. Rápido me meto entre la bola ahí de los muchachos. Llego y está un joven. Y está el joven. ¿Sí? Y llego y tratara de separarlos. Y se me acerca un señor y me dice, ¿tú qué te metes? Se van a pelear. ¿Cómo no me voy a meter? Tengo que hacer algo. ¿Y tú quién eres? Cierto. Yo trabajo aquí en la secundaria. Yo tengo que evitar si está a mí. Alcance. Claro. Pues tú déjalos que se golpeen. Que se peleen. Y ya empezó a decir otro tipo de palabras. Resulta que él era el papá del chaparrito. Entonces me decía, tú déjalo. Y tú, dale, dale. Le digo, espera. Y el grande, rápido se detuvo. Cuando me vio, me conocía, se detuvo. Y ya no, ya él, ya no quiso. Sí, sí, continuar. Mejor dio la espalda y se fue. ¿Y qué pasa? Cuando le digo, mira, ¿no estás viendo el tamaño del muchacho? Te lo van a golpear. ¿Y qué? Que aprenda. Que aprenda. Tiene que aprender. Ese es el trabajo como padres que estamos haciendo. No hemos entendido que nuestros hijos están recibiendo, se dice por ahí, ¿verdad? Que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué ejemplo estoy dando? Así es. Otro caso así rápido, porque ya el tiempo se nos viene. Me toca trabajar con un grupo de 50 jóvenes que ya están listos para cambio de ambiente. Les pido que me los dejen para trabajar a contraturno. Ir los sábados con sus padres, pero entre todos ellos, entre los 50, iba un hijo de un paspado que estaba haciendo publicaciones, hizo un perfil falso, hizo un canal de YouTube también falso. y subía memes, subía de todo ahí a las redes y resulta que era un hijo de un paspado. ¡Wow! ¿Qué quiero decir esto? Que a nuestros hijos les corre la misma sangre roja que le corre a cualquiera. que son humanos, que tienen los 200, creo que son 206 huesos, que los tienen todos. Que tienen las mismas necesidades, inquietudes, que tienen los mismos problemas. Sean cristianos o no sean cristianos. Creo que nosotros tenemos que hacer una red de apoyo. Así es. Dentro de la psicología, dentro de la consejería, dentro de una formación tal vez que me toca a mí o ser asesor vocacional, no sé. De alguna manera tenemos que hacer una red de apoyo en que los niños o los jóvenes, adolescentes y por qué no adultos puedan sentir la confianza de abrir, de venir y abrir su corazón y decir, necesito ayuda. Así es. Estoy pasando por esto. Sí, pero bueno, esto apenas empieza. Tiene mucho, mucho que poder decir, hermana. Cierto. Hermano, cuando vemos la próxima semana, próxima semana para seguir continuando con esto, porque créanme que, bueno, esto ni, no, es un preámbulo quizá de lo que pudiéramos tratar. Una progadita. Sí, de lo que puede ser esto que es tan necesario también conocerlo dentro de la iglesia, porque en la iglesia, ahorita lo que decía que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma viene a la montaña. Yo siempre les he dicho, si los padres no van a la escuela, pues yo voy a la escuela. yo voy y ahí trabajo con ellos. Sí, entonces vamos a hacerlo. Muchas gracias, hermanos, por esta, por esta primera intervención, verdad, que tenemos en este día a la red de pastores de honor por la apertura, por la oportunidad también de, de darnos para tocar estos temas tópicos, temas que son necesarios, trabajarlos y hablarlos dentro de una congregación y que nos van a ayudar para enriquecernos, para ayudar a aquellos que vienen con una necesidad y que tal vez por, por pena no lo dicen. Sí. Buscan el refugio en una iglesia porque ya no saben qué hacer con su hijo que está siendo acosado o tal vez el que está haciendo la agresión. Independientemente viene buscando una ayuda porque le dijeron que en Cristo hay una respuesta y nosotros como red de apoyo necesitamos ser verdaderamente eficaces para ellos. Así es. Así que no se pierda, la próxima semana nos estaremos viendo para darle seguimiento a este, a este tema de lo que es el bullying. No quisiera decir bullying cristiano, pero pareciera ser que también hay bullying cristiana. Entonces, pues nuestra hermana Elizabeth, nuestro hermano José, nuestro hermano Omar, nos vemos la próxima semana para darle seguimiento a este tema. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Nos bendiga, bendiciones. Gracias.